¡Nueve que ve! Ser mamá implica muchos retos y la maternidad hoy en día se vive de muy diversas formas, muy distintas a las de hace algunos pocos años o algunas décadas. Creo que implica una nueva realidad el ser mamá en el siglo XXI. De esto vamos a platicar con tres mujeres que ya tienen esta experiencia de ser madres, pero que además nos van a aportar su perspectiva desde la antropología social. Así que acompáñenos para platicar de este tema. Comenzamos, bienvenidas y feliz Día de las Madres. En México se celebra el Día de la Madre desde 1922, con el propósito de generar un espacio de reflexión para valorar la labor de las mujeres que han tenido hijos. Aunque la fecha surgió con un propósito más publicitario. Según los estudios más recientes del Inegi, en el país residen 48.6 millones de mujeres de 15 años y más, de las cuales 72.4% tienen al menos un hijo. Y de este total, 7.1% son hablantes de alguna lengua indígena. La tasa de participación económica de las mujeres hablantes de lengua indígena con hijos es del 28%. Mientras que en el grupo de mujeres que no hablan lengua indígena es del 42%. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, el 47.7% de las mujeres de 15 años y más con al menos un hijo están casadas. El 17.9% de los hogares están compuestos por una mujer sin cónyuge y con hijas e hijos. El 73.6% del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que se realiza en los hogares es producido por mujeres. El valor de mercado de las labores que realizan las mujeres para sus hogares es en promedio de 5.190 pesos mensuales. Es decir que, al no percibir remuneración por estas labores, cada mujer genera un ahorro para el hogar de 62.280 pesos al año. Tan solo respecto a la depresión materna, se estima que una de cada cinco mujeres con un hijo menor de 5 años presentan síntomas depresivos. En los centros penitenciarios estatales se encontraron 415 mujeres privadas de la libertad que tuvieron consigo a sus hijos menores de 6 años, las cuales presentan 4.4% del total de mujeres privadas de la libertad en los centros penitenciarios estatales. La maternidad es un derecho que se relaciona con la libre decisión de ser madre y elegir con quién, en qué momento y cuántos hijos se desean tener. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es 10 de mayo. Hoy es una fecha emblemática para los mexicanos o para una gran mayoría de los mexicanos porque justamente el 10 de mayo conmemoramos el Día de las Madres que, a pesar del paso del tiempo, de las transformaciones de la vida, es una fecha en la que todavía muchos nos ponemos emocionales, sentimentales, pero creo que hoy es un buen momento también para ponernos un poco más reflexivos en torno a esta situación de la maternidad. ¿Cómo se vive la maternidad en este siglo XXI? Bueno, pues déjenme decirle que tuve la fortuna de encontrarme con el apoyo de antropólogas que nos acompañan el día de hoy. ¿Y por qué el apoyo? Porque a mí me parece interesante que desde una perspectiva, digamos, desde las ciencias sociales, las antropólogas son las que se dedican justamente a, entre otras cosas, a estudiar a la sociedad. Y a mí me gustaba mucho la idea de escuchar su punto de vista en torno a este tema de la maternidad en México del Día de las Madres. Así que vamos a saludar a nuestras invitadas de hoy. Y nos acompañan la doctora Mónica Luna, quien ustedes ya conocen, nos ha estado acompañando en diferentes espacios, en diferentes programas, y le agradecemos siempre su colaboración. Doctora, gracias por acompañarme. Muchas gracias. Está también con nosotros la maestra Mónica Reynoso, ella es egresada de la maestría en Antropología Social de el Colegio de San Luis. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y la más joven de la mesa, nos acompaña la licenciada Carlota Trejo, está en vías de titularse también ya de su maestría. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues aquí estamos entonces, Mónica Reynoso, Carlota Trejo, Mónica Luna y su servidora. Las tres ya con la experiencia de ser madres, de tener esta mirada además, decía yo, desde la disciplina de la Antropología Social. Y vamos a empezar con esta primera pregunta que me gustaría escuchar. ¿Cómo es ser madres en el siglo XXI? Doctora Mónica Luna, cuéntanos. Pues creo que es todo un reto que nos ha tocado a nosotras, ya todas las demás mamás, sobre todo siglo XXI y en pandemia. Creo que también habría que reconocer en esa circunstancia, pero también tiene que ver mucho con la tecnología que tienen a disponibilidad nuestros hijos e hijas, que antes no, y nosotras no tuvimos, bueno, tal vez Carlota sí ya nació con celular, pero hay un reto muy interesante que es cómo compaginamos una participación mucho más activa de nosotras como mujeres en ámbitos laborales, sociales, políticos, con la crianza de hijos e hijas en diversas circunstancias y además si sumamos pues a una situación que venimos de pandemia. Todavía tenemos muchas carencias y rezagos en cuanto a políticas públicas que puedan hacer equitativo nuestro rol como madres en la sociedad y equitativo también y justo en cuanto a cuestiones legales en lo que tiene que ver con la forma en que los varones se involucran o no en el ejercicio de las paternidades y maternidades. Y es que el asunto de ser quienes físicamente demos a luz no significa que la crianza tenga que estar al 100% solo en manos de las mamás aun cuando esa sea una decisión personalísima, pero me parece que si vivimos en pareja todavía arrastramos esos patrones en muchas ocasiones y en muchos lugares de que, bueno, pues como es la mamá le toca toda la chamba a la mamá, ¿no? Pero bueno, vamos a ir platicando poco a poco. Mónica, cuéntanos, ¿a ti qué te ha tocado? ¿Cómo dirías que es ser mamá en el siglo XXI? Pues coincido con la doctora Mónica de los retos a los que nos enfrentamos con los medios de comunicación y también hablando un poco de que hay muchas maneras de ser madre. Y en esto que compartí esto ahorita, Lidia, sobre que a las mujeres pues nos toca, ¿no? Como en lo biológico desde que nos enteramos, ¿no? del embarazo, pero también es importante reconocer que hay madres que no necesariamente tuvieron ese proceso biológico o mujeres de nuestras familias que terminan siendo el rol también de madres sin haber parido, ¿no? A sus nietos, nietas, sobrinos, sobrinas. Entonces creo que ahí el reto pues también me parece el reconocimiento, ¿no? A las mujeres que ejercen como esos roles de crianza, de cuidado y que al final pues terminan, ¿no? como siendo invisibilizadas y que no hay una equidad, ¿no? Entre las personas que están o que deberían de estar, ¿no? Adultos, adultas, al cuidado de hijos e hijas y termina recayendo, ¿no? Sobre las mujeres. Cierto, creo que particularmente en un país como México en donde socialmente tenemos tantas circunstancias económicas, políticas, en fin, muchas veces la maternidad a lo mejor recae de manera indirecta justo en las abuelas o en las tías. Hay mujeres que tienen que emigrar y dejar a sus hijos encargados o salirse a trabajar. En fin, además, como ya decía también Mónica Reynoso, las madres biológicas o las madres adoptivas que también es una forma importantísima y que también tiene sus propias implicaciones. Cuéntanos, Carlota, para ti, ¿cómo ha sido ser madre en el siglo XXI? Porque seguramente tú ya eres millennial, ¿no? Sí. Pues, creo que también es muy bonito, ¿no? O sea, como el proceso de acompañar a un ser humano en su proceso de vida es, pues, yo lo he disfrutado un montón con mi hija, pero creo que de acuerdo con las Mónicas, sí hay un montón de circunstancias. Por ejemplo, a mi mamá le tocó llevar una crianza totalmente distinta a la mía porque había una noción diferente de insertarse en el mercado laboral, ¿no? Ahora hay una idea completamente diferente, ¿no? De que las mujeres es muy necesario, ¿no? Que se inserten en el mercado laboral, pero también, por ejemplo, hay un montón de circunstancias sociales que cuando yo fui niña y que mi mamá me crió no había, ¿no? Una violencia exacerbada, o sea, a mí todavía me tocó salir a la calle a jugar, ¿no? Y ahora si yo pienso que mi hija salga sola a la calle a jugar, pues yo creo que es impensable, ¿no? O sea, hay un montón de estas circunstancias que sí modifican un montón los patrones de crianza y cómo los niños están siendo socializados, ¿no? O sea, si bien a mí me tocó como esa idea de no hables con extraños, no aceptes dulces y todo eso, creo que ahora los niños están como siendo socializados en un montón de ideas que tienen el mismo sentido, pero mucho más agudizadas, ¿no? Y creo que tiene todo que ver con el contexto que vivimos en México, bueno, especialmente como mujeres, pero en general con los niños, ¿no? De una situación bastante grave, entonces creo que en ese sentido, además de lo que ya dijeron las otras dos mamás que están aquí, sí, sí es una situación como muy preocupante para quienes estamos criando, pues, voltear a ver estos procesos sociales y ver que a lo mejor nuestros hijos no van a saber que es irse a correr a las esquinas a tocar timbres porque ya no es como tan fácil que dejes salir a tus hijos a la calle. Justo me ganó, Carlota, la siguiente pregunta que iba encaminada o que va encaminada precisamente a eso, ¿cuáles son los principales retos de ser madre en un país como México? Particularmente en ciudades, quizá todavía en estos pueblos pequeños o en rancherías o en estas comunidades con un pequeño grupo de familias o un pequeño grupo de caserías, de casas, perdón, no es tan evidente el problema o tan agudo, pero ya en ciudades medianas como varios de nuestras cabeceras municipales, en San Luis y en el resto del país, comienza a ser un factor quizá un conjunto de retos, ¿cuáles dirías que son algunos de esos retos para ser mamá en un país como México? Una tiene que ver con las políticas y dinámicas del empleo, por ahí gira en redes sociales un meme que dice de las mujeres se espera que trabajemos como si no tuviéramos hijos y que tengamos hijos y los criemos como si no tuviéramos trabajo. Entonces, seguimos teniendo horarios laborales muy complejos para la crianza, hay políticas públicas de educación que están reduciendo las escuelas que pueden acoger y cuidar a los niños, al menos están ahí cuidados con alguien, tenemos mamás operarias que salen tarde de zona industrial, entonces todavía nos falta compaginar y reconocer como derecho humano esta facilidad para atenderlo. Otro reto indiscutiblemente tiene que ver con cómo se está disminuyendo muchísimo la capacidad de socialización de nuestros hijos e hijas porque los espacios son inseguros o son reducidos pero también tienen mucho que ver con la introducción de tabletas, de celulares, eso también es un reto que necesitamos afrontar, se ven niños muy pequeñitos ya con tabletas y no es que son cosas del demonio ni nada por el estilo pero lo que pasa es que eso está impidiendo un desarrollo cognitivo y socialización y también está impidiendo que desarrollen cuestiones de estrés o sea que aprendan a aliviar también con esas situaciones y por supuesto la inseguridad no solo en las ciudades sino también tenemos casos de mucha violencia y secuestro de niños y niñas acaba de hacer un reporte Amnistía Internacional en México el nivel de secuestros que tenemos y son principalmente niños y niñas entonces como mamás además está el reto de con quién confías cómo tus redes están ahí el cuidado es más colectivo en algunos puntos pero también hay mamás que continúan bastante aisladas en esta posibilidad de redes que puedas dejar ir a tu hija a tu hijo a la papelería eso ya no es posible pero también es cierto que muchas veces no estás ahí o no tienes esa disponibilidad de tiempo para estar pero hay otro punto necesitamos poder generar niños y niñas que sean autosuficientes y cómo haces eso en un país que no tiene estas condiciones que no tiene esas garantías básicas en dos minutitos antes de irnos a la pausa qué dirías de los retos de ser mamá en México pues con lo que compartía la doctora Mónica me quedé pensando en esto de la sobreestimulación de los celulares de estos dispositivos y cómo la pandemia pues agudizó eso porque aparte hasta las clases la escuela era a través de ese medio entonces creo que eso generó ahí la salud emocional psicológica tanto de niños niñas adolescentes como de personas que estamos al cuidado de ellas y de ellos pues alteraciones de estrés de no saber también cómo reaccionar de cómo este un poco acompañar y tener como otras alternativas pues porque era no puede salir hay que estar en confinamiento y la única opción pues era estar en la tele o en la pantalla en los dispositivos entonces creo que en lo personal fue un reto como muy importante la pandemia porque aparte el trabajo que hacían maestros maestras profesionales de la educación pues nos tocaba también como como padres y madres hacerlo y que en las mujeres pues agudizó también eso y eso se compaginaba con perdón con el trabajo que también teníamos que hacer desde casa y es que parece meme pero esta vida real no este estamos estuvimos sobre todo en pandemia haciendo un poco de todo que yo digo que con pandemia y sin pandemia nos han tocado siempre estos roles ¿no? de enfermera este administradora de la lana cocinera y poco a poco se han ido como repartiendo estas actividades pero que bueno al final siguen representando pues retos de cómo involucrar al resto de la familia en la crianza de los hijos vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando con nuestras invitadas de hoy sobre la maternidad cómo es ser mamá en este siglo XXI continuamos bien estamos de regreso y bueno pues estamos celebrando conmemorando y hablando sobre el 10 de mayo día de la madre yo desde que me acuerdo era una fecha especialísima en los festivales de la escuela y bueno pues ahora la verdad lo confieso ahora que soy mamá pues me encantan yo sí extrañé en pandemia los festivales soy una mamá muy cursi pero bueno cuéntenos un poco sobre estos esquemas se están rompiendo esquemas acerca de la maternidad en este siglo XXI Mónica Luna sí estamos rompiendo esquemas y nos ha costado mucho creo que desde una perspectiva feminista estamos impulsando otros tipos de crianza como por ejemplo retomar la alimentación con seno materno cuando yo nací en la década de los 70 a finales de los 70 era la fórmula era lo mejor que se usaba por ejemplo en el IMSS era una política pública entonces sí se han roto esquemas otros tienen que ver con que las mujeres solo estamos para la crianza y ahí también creo que hemos ido impulsando y mostrando otro esquema que creo que no hemos terminado de romper pero es muy importante y lo comentábamos ahora tiene que ver con el reconocimiento de las necesidades que como mujeres continuamos teniendo y en eso está mucho el autocuidado y la salud mental y física todavía cuesta mucho trabajo que acepten que una mamá diga que está cansada de cuidar a los hijos y voy a usar otro meme hay una película de la llorona de la llorona viene por tus hijos y la mamá si de a qué hora para tenerlos listos un descansito se critica mucho todavía que una mamá manifieste cansancio agotamiento ese es todavía un punto que creo que en grupos de algunas mamás sí hemos podido enunciar y decir saben que yo sí estoy bien cansada hoy sí que se la lleve alguien pero tiene que ver con las dinámicas de cuidado entonces para mí hemos ido avanzando y rompiendo esquemas pero todavía falta mucho sí claro porque todavía yo hasta hace muy poquitos años escuchaba híjole no voy a balconear a nadie pero escuchaba capaz que me está viendo que la mamá no se puede enfermar por ejemplo por ejemplo y era un dicho común normal y hasta mal visto que ¿cómo? cansada enferma la salud mental la salud emocional ¿cómo vamos en estos esquemas? pues como escuchábamos ahorita que se ha atribuido mucho como al rol de las madres como el ser enfermera el ser administradora del hogar ajá maestra no sé qué así como un montón como si fuera nuestra obligación en estos oficios exactamente que eso genera pues un estrés y un estar viviendo constantemente pues para las otras personas tanto para la pareja si es que se tiene como para hijos e hijas entonces eso genera pues un agotamiento mental porque pues todo el tiempo ¿no? se nos está exigiendo pensar en que si no está enferma si no está enferma la hija o el hijo si está comiendo bien si no está comiendo bien si ya es hora de apagar la tableta si ya es hora de esto si ya es hora del otro que el material de la escuela entonces es hay un tren que no para ¿no? y que está todo el tiempo como dando vuelta y esto genera pues ese agotamiento ¿no? este mental y en algunas este pláticas con amigas con compañeras y también revisando algunas autoras que han este se han acercado ¿no? como hablar de sus maternidades o de otras maternidades reflejan como la maternidad actual como esta imagen de estar de siendo malabaristas ¿no? y por ahí también se han visto en algunos memes o en algunas imágenes ¿no? de los buscadores en internet que está tal cual ¿no? una mujer aventando pues que la zonaje el biberón pero la laptop ya también y el sartén y la oficina porque de eso se trata ¿no? como todos estos paradigmas de la maternidad pues sostienen ¿no? como esas multitareas hacia las mujeres yo creo que ustedes no son muy jovencitas pero quizá de mí para arriba o de mí para atrás mi madre mi abuela etcétera nos ha tocado esta estos esquemas o estos modelos de maternidad que nos enseñó la televisión o las películas del siglo de oro mexicano en donde la madre abnegada y sumisa y entregada y viviendo solo a través o de los hijos o del marido de tal forma que era tal la presión de este modelo de maternidad que aprendimos a vivir con esos esquemas y que asumimos como verdades absolutas incuestionables y que poco a poco hemos ido aprendiendo quizá con otra información y con otros ejemplos en fin pero para quienes suenen mamás muy recientemente otra vez de la mesa perdón pero pues quien se mance es la más chavilla con hijos más chiquitos cuéntanos Carlota un poco sobre qué esquemas nuevos hay o qué esquemas han tocado ir rompiendo ya un poco escuchábamos a las Mónicas pero en tu caso hay esquemas que has ido rompiendo o que te ha tocado seguir reproduciendo bueno justo eso me interesaba hablar porque por ejemplo yo cuando fui mamá fui mamá en una nueva idea de lo que implicaba ser mamá o sea desde no sé como ejercicios para prepararte para el parto yogas este mil ideas sobre parto humanizado parto en agua parto con tu mejor amiga o sea había un montón de ya abanicos de partos para escoger y también un montón de ideas sobre la crianza temprana o sea si bien está esta idea que es muy importante sobre la lactancia materna exclusiva también hay un montón de ideas como no comprar ropa que tenga como rosa azul no comprar juguetes pero si vas a comprar juguetes que sean libres de BPA que sean juguetes pedagógicos o sea un montón de nuevas ideas que hay en torno a ser una buena mamá contemporánea que a mí también me parece que es fomentar unos nuevos hábitos de consumo porque mucha gente aunque quiera darle lo mejor a sus hijos no puede comprar un biberón libre de BPA porque cuesta 100 pesos y hay otros que cuestan 13 pesos entonces hay un montón de mujeres que no pueden permitirse acceder a esas formas de consumo aunque saben que quizás el biberón de plástico pueda tener algún agente cancerígeno o así pues no es accesible para sus circunstancias de vida entonces a mí me tocó crecer como un poco en esa nueva idea de ser mamá de que no deben de tener horas de pantalla antes de los dos años y si después de los dos años es media hora pero contigo y solo programas didácticos y todo eso y yo pensé que iba a ser una mamá así pero de pronto me tocó estar terminando mi tesis de licenciatura con mi bebé y hubo un momento en que dije es que no puedo o sea vi que se entretenía o sea tenía un año seis meses y podía dejarla una hora y media viendo la tele y yo podía escribir entonces también ahí como que vas mediando como como que es cuáles son estas nuevas ideas o discursos sobre la maternidad que sí puedes incorporar a tu vida y hay otros aunque sean fantásticos pues no son para todas las mujeres ni para todos los procesos de crianza y no por eso eres o una muy mala madre o una excelente madre creo que ahí empezamos a entender muchos de estos nuevos esquemas quizá gracias a a la información ¿cuáles son los principales paradigmas de la crianza y qué estamos haciendo con ellos? creo que uno de los puntos que acabas de señalar seguimos estereotipando entre buena o mala mujer en base a lo buena o mala madre que eres y lo cierto es que cada una de nosotras hace muchísimas malabares que no deberíamos pero todavía en estos estereotipos de crianza y paradigmas tenemos una exacerbada responsabilidad hacia las mujeres para hacer estos malabares todavía se cree y se da por hecho que estamos ahí para todo y que además sabremos la respuesta ¿no? es que Salita García no lo enseñó en las películas en blanco y negro exacto y todavía por ejemplo yo creo que generaciones que yo lo vi con mis abuelas y seguramente ustedes también como esta este paradigma de la disponibilidad absoluta de las mujeres a que llegue el hijo de los de 50 pues se paraba la abuela y le preparaba el café al hijo ¿no? este paradigma de disposición absoluta es algo que todavía tenemos y debemos romper ¿no? debemos romper por salud mental por criar hijos diferentes con esquemas y estereotipos que no estén haciendo este esquema bipolar de azul y negro ¿no? azul y rosa niño o niña y también creo que siguen muchos esquemas en cuanto a que las acciones que van tomando los hijos son responsabilidad de la mamá entonces si el niño es esto y esto pues es culpa de la mamá ¿no? ahí todavía tenemos esquemas que estos paradigmas que transformar para la crianza más humana ahí nos hace mucha falta porque los paradigmas que tenemos siguen generando personas que limitan por ejemplo que los niños varones puedan expresar sentimientos emociones y jugar con lo que quieran jugar independientemente todavía nos falta romper esos esquemas en que las mismas mamás separamos roles y asignamos como mamás tareas diferenciadas todavía hace falta romper eso creo que otro paradigma que si ya se rompió es que no se necesita exclusivamente tener una pareja para criar pero si se necesita un sistema que acompañe la crianza creo que eso es de lo más importante ¿qué nos dices al respecto? pues a mí me parece que uno de los paradigmas también que a mí en lo personal todavía sí me parece muy fuerte es que el hecho de parir o de ya estar cuidando a una hija o un hijo a una menor te hace ya ser madre y es algo como si ya eres mamá y ya sabes cómo hacerlo y pues ese es un paradigma que pues no es cierto y todas las personas y las mujeres que lo lo hemos vivido pues nos damos cuenta ¿no? que a veces pues no o sea yo al principio claro que no identificaba porque lloraba a mi hijo ¿no? si era o por hambre o por dolor ¿no? y yo escuchaba que decía no es que es un llanto diferente ¿no? así para para cuando tiene hambre y nomás la mamá lo identifica y yo no no lo entiendo no algo me falta en mi cerebro porque yo no lo diferencio ¿no? entonces también era como entrar un poco en crisis porque en este paradigma ¿no? que sustenta como el hecho de ser madre es porque ya ya sabes ser mamá ¿no? o sea ya tienes a la criatura aquí y ya vas a saber cómo amamantar cómo crearlo cómo poner límites cómo hacer esto cómo hacer lo otro y pues la realidad es que no ¿no? he leído algunas autoras que dicen que pues nos vamos gestando ¿no? junto con nuestras hijas y nos vamos formando también junto con con ellas y creo que eso es importante porque también en este paradigma ¿no? del ser madre y de ser la buena madre ¿no? y la madre y ejercer la maternidad pues se nos escapan un montón de pues de otras experiencias ¿no? o sea no podemos hablar de de la maternidad porque hay muchas maternidades ¿no? tantas condiciones de vida hay para las mujeres como maternidades podemos ejercer entonces creo que nos falta también como eso ¿no? romper y este como mujeres que estamos ejerciendo las maternidades pues también tenernos como paciencia ¿no? y pues sí que nos equivocamos y que necesitamos ayuda ¿no? a veces y que necesitamos descanso y que necesitamos poderlo compartir con otras compañeras con otras este personas para pues desahogarnos o construir ¿no? como cosas diferentes pero no tener ¿no? como siempre hay ese parámetro de que por el hecho de ser madre ya lo sabemos hacer todo y no tenemos derecho a como equivocarnos porque la equivocación pues va a ser terrible en o sea se va a experimentar digamos en los higos y en las hijas vamos a ir a una pausa y regresamos les voy a preguntar a ver qué cosas les han regalado los regalitos de ¿qué tal? ¿te regalan el sartén y la plancha? espero que ya no lo hagan por piedad pero bueno de eso regresamos después de la pausa continuamos les recuerdo que este programa se estrena los martes y mañana miércoles está disponible en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis continuamos ¿ya conoces las líneas de investigación del doctorado en estudios antropológicos del Colegio de San Luis? este posgrado se estructura en torno a dos líneas principales antropología en los desiertos y antropología en las zonas húmedas además el quinto semestre está destinado a la movilidad del estudiante que tiene como finalidad complementar su formación académica los egresados del doctorado serán investigadores expertos en antropología social y etnología capaces de crear discutir y problematizar teorías fundamentadas en investigaciones empíricas capaces de contribuir a las transformaciones sociales que requiere México y el mundo para mayores informes consulta nuestra página web en la sección de convocatorias o enviar correo a docencia arroba colsan punto edu punto mx bueno nos quedamos en preguntarle a nuestras invitadas este asunto de los regalos que tal que antes bueno todavía hay quienes mantienen esta práctica de celebrar por supuesto el día de la madre yo lo que digo es que también es una fecha que puede ser muy propicia para alentar el consumo pero por otro lado puede ser un día en que nos demos chance de estar en familia convivir y es un buen pretexto digamos también sin consumir y sin comprar regalos pero si un poco en torno a la familia simplemente pero bueno ya esa es preferencia de cada quien ¿se han regalado planchas mandiles algo así? cuéntanos Mónica a ti si en el día de la madre sí bueno primero hay que un poco como historia el día de la madre tuvo una instauración política de una práctica muy conservadora en México que justamente se fundamentaba en todos estos valores de idealización que no nos han hecho mucho bien en la distribución y mercadológica además ¿no? a mí en lo particular no me gusta me parece que se hace mucha fiesta y se reconoce poco lo que en verdad es el ejercicio de la maternidad y lo que necesitamos socialmente entonces bueno no me gusta pero me ha tocado festivales primero de primaria la maestra nos regaló una botella de aceite y tenía un mandil la botella de aceite me acuerdo creo que es el regalo que más me ha indignado esa es la verdad este porque finalmente lo que hacen estos regalos es reproducir estereotipos de género que nos mandan a las mamás a la cocina y entonces somos nosotras las responsables y entonces qué mejor regalo para mamá que una botella de aceite con su mandil ya veo yo a la maestra regalándoles un papá el día del padre el día del padre o sea es completamente diferente la opción entonces para mí el 10 de mayo no tiene una implicación personal pero reconozco que esa celebración tendríamos que darle un tinte mucho más de contenido y de realmente dejar de decir que el esposo apoya o la pareja apoya o ya te ayudó y te ayudó con los hijos híjole que gran hombre te ayudó ¿no? pues también son suyos y que por ahí podemos perdernos en en seguir reforzando estereotipos en lugar de preguntarle ¿no? a una mamá oye ¿qué te gusta? pregúntenle pregúntenle a las mamás ¿qué te gusta? o ¿qué quieres que te regalemos? en lugar de que llegue toda la banda a la casa que además pues ella ya cocinó ya hizo el mole ya fue al mercado ya regresó ya limpió ¿qué te gustaría a ti? y que van y comen y se van exacto literal entonces yo invitaría que pregunten este 10 de mayo a las mujeres que son madres cercanas sus familiares ¿qué les gustaría recibir? pues si les dicen que una plancha una plancha pero pregunten pregunten porque a lo mejor lo que la mamá quiere sería levantarse tarde y que nadie la vea para almorzar y comer ahora que le dé su gana aquí ya ¿no? exacto todo se vale ¿celebras el 10 de mayo? ¿te gusta? ¿no te gusta? ¿qué te han regalado? pues como celebración como tal pues no también le tengo ahí como este cierta distancia ¿no? porque justo a través de la historia pues se ha reforzado ¿no? a través de ese día pero con un contenido distinto ajá diferente y lo comentaba ¿no? hace ratito que en el preescolar de mi hijo la celebración del 10 de mayo pues era ¿no? como muy este del festival de que el bailable y todo y el rol de las mamás pues como muy estático ¿no? muy de ay pues ver aplaudir y ya y a diferencia de la de la celebración del día del padre pues eran actividades artísticas deportivas pero en las que ajá en las que estaban ajá participando juntos ¿no? el niño el papá y pues era totalmente diferente a la celebración ¿no? del 10 de mayo entonces creo que pues todavía hay un reto ¿no? como muy importante y es una buena fecha pues para seguir ¿no? como visibilizando justo pues las necesidades ¿no? de las mamás y pues los gustos y lo que pues lo que necesitamos ¿no? y lo que queremos para para esa fecha preguntar considerar ¿qué quieren las mamás? ¿te gusta la fecha? pues a mí como mamá no me ha tocado celebrarla porque mi hija es muy chiquita y cuando entró al preescolar entró la pandemia entonces no o sea hasta la fecha no me ha tocado ningún festival de 10 de mayo todavía tengo como pendiente esa valoración de si me gusta o no me gusta pero como hija por ejemplo a mí sí me tocó crecer con la idea de cantar señora señora y hacerle un regalo ahí muy feo a mi mamá ¿no? que se les daba pero yo recuerdo ¿no? que mi mamá cuando le preguntábamos mamá ¿qué quieres de regalo? decía pues que no me molesten ese día ese día no no hay comida no hay nada ¿no? entonces sí ¿no? o sea como dice Mónica ¿no? o sea hay como toda una idea de que se celebra como como esta mamá abnegada de los 365 días del año y el 10 de mayo se espera que también se esté incluida en esos 365 días del año y se hagan una serie de trabajos y labores para que esté listo festejar el día y es la mamá la que lo sustenta en cuestión doméstica laboral bueno ahora les voy a preguntar un poco sobre cuáles son los principales desafíos de las mujeres que han decidido ser mamás acompañadas con una pareja y por otro lado las que han decidido hacerlo solas cuéntanos un poco desde tu perspectiva como antropóloga y desde tu experiencia de vida ¿cuáles son como estos principales desafíos o retos en la mamá que ha decidido estar acompañada? bueno pues uno de los retos recuerdo sobre todo al inicio cuando nació mi hijo era lo habíamos platicado mucho con su papá yo estoy acompañada con él y ahí lo habíamos platicado mucho como para la distribución de algunas tareas que nos imaginábamos pero ya cuando ya cuando estábamos ahí en el momento pues eran como que lo platicábamos mucho antes y ya cuando estábamos ahí dijimos ay no se parece nada lo que pensábamos o lo que pensábamos que iba a pasar no se parece nada y pues nos rebasó como esa esa realidad porque aunque él es un hombre que este hace y que le entra como a muchas actividades de la crianza del cuidado en ese momento particular estaba en condiciones laborales que no le permitían estar más tiempo del que debería de estar entonces creo que un reto en mi experiencia pues fue ese que aunque tenía ganas y también él me decía que le parecía aunque tenía ganas de hacer las cosas no sabía cómo hacerlas porque también pues estamos en un contexto social cultural en el que desde que son pequeños los hombres pues es la crianza y el cuidado pues es algo que no no se les enseña ni les es familiar no pues aunque tenía como esas ganas de estar ahí pues le era como muy complicado y sobre todo en lo laboral no que no tiene en México aún todavía no están este como permitidas no en las leyes estos permisos por paternidad igual que en las madres no en las mujeres ¿cuáles son estos retos de estar solas o acompañadas según las circunstancias Mónica? pues sin duda quienes integramos familias monoparentales tienen muchísimo que ver con resolver las necesidades cotidianas de la casa de los cuidados y por supuesto de lo económico aquí uno de los retos que tenemos pendientes también como política pública es tenemos un sistema jurídico patriarcal que hace muchas veces imposible que uno pueda realmente tener esa responsabilidad del varón con quien se gestó el hijo atendiendo cuestiones de manutención o sea eso es creo que muchas mujeres decimos mejor no porque es mucho más esa lata de estar ahí llevando es más engorroso que yo hacerme cargo pero no obstante yo sí quiero señalar que ha sido muy muy o sea que tener una familia monoparental no significa que sea impedimento nos cuesta más trabajo y solo quiero detenerme un poco en un asunto porque no quiero que se nos vaya esto necesitamos reconocer que maternidades hay muchas pero que también tenemos muchas niñas y adolescentes en situación de maternidad forzada por eso creo que a mí la fiesta del 10 de mayo no me hace porque porque invisibiliza situaciones de mucha violencia de extrema violencia con nuestras niñas mujeres adolescentes que por cuestiones de abuso de violencia que no se les permite interrumpir a pesar entonces tenemos niñas mamás y esta condición por ejemplo ellas además en una situación de madres solas porque o las dejan ahí o las obligan a juntarse con el hombre que las violentó exponen muchos riesgos no solo a ellas sino también a sus pequeños entonces creo que todavía tenemos en lo personal probablemente muchas de nosotras vamos haciendo y generando herramientas que nos permiten ir avanzando yo hice mis estudios de posgrado con yo sola con una pequeña pero hay muchas muchas mujeres que no tienen esto y situaciones muy complejas entonces también necesitamos reconocer esas otras maternidades y lo que en política pública y socialmente necesitamos también dar con ellas así es nos queda un minutito Carlota antes de ir a la pausa pues nada más como esta idea de la mamá luchona que tiene como muy o sea es como reciente pero creo que también lastima un montón a las mujeres que nos ha tocado como ejercer la maternidad con ahora también con un estigma como muy socializado de la mamá luchona incluso de la idea que se sustenta de que si eres mamá ya debes estar 24 o 7 para tu hijo y entonces estas mamás jóvenes que tienen a sus hijos y deciden seguir con su vida social emocional sexual son súper señaladas y creo que también esta idea de la mamá luchona como que es súper lacerante y que invisibiliza más bien que hay como decía Mónica todo un sistema que permite a los varones estar ausentes así es es que esto de la mamá luchona es agresivo es violento jajaja le da risa pero le da risa al hombre o a los hombres con esta mentalidad muy patriarcal todavía y efectivamente borra todo este sistema jurídico que no tenemos actualizado todo este sistema social que sigue presionando a las mujeres y que sigue condenando o estigmatizando en lugar de contribuir a que se vaya gestando esta red de apoyo en donde el mercado laboral las leyes en fin socialmente construyamos un mejor entorno menos agresivo menos violento porque por decisión o por la situación que sea pues es una realidad hay mujeres que enfrentan la maternidad solas vamos a una pausa y regresamos para despedir el programa de nuestro último bloque en este 10 de mayo fecha emblemática para las mamás en México regresamos vamos a ver Gracias por ver el video. 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 ¿Y entonces se puede ser madre, ya decíamos, biológicamente o por adopción? Y también, ¿cómo ha sido para ustedes ser investigadoras sociales siendo mamás? cuéntanos Mónica de lo que quieras de todas las preguntas que hice pesca la que quieras ahorita lo que me vino a la mente fue las mujeres madres de víctimas de feminicidio que es con quien yo he tenido como este contacto y por entrevistas y otras cosas creo que también ahí tenemos ellas siguen siendo madres y serán madres todo el tiempo mientras ellas vivan y como yo he encontrado estas luchas, o sea muchísimos de los procesos que han avanzado en la búsqueda de justicia ha sido porque estas mamás han sido incansables y también hay que reconocer que se cansan y a pesar de ello continúan en esta demanda por la justicia por las muertes violentas y feminicidios de sus hijas y también recordé una experiencia de trabajo de acompañamiento con parteras las mujeres que dan este servicio de interrupción del embarazo entonces también hay que tener presente que hay muchas mujeres por muchísimas circunstancias que no nos competen y que sí nos competen como sociedad por ejemplo cuando son víctimas de abuso de violencia cuando la pobreza es extrema y muchas otras circunstancias y que por ese motivo ellas deciden interrumpir ese embarazo y como también no debemos juzgar y quitar este estigma de son malas mujeres porque no se está viendo la otra, la contraparte ¿no? donde están los varones y como mamá investigadora ha sido también un reto porque en mi crianza en mi ejercicio de crianza estoy tratando de incorporar muchas de las cuestiones de feministas del trabajo con otras colegas con las estudiantes pues estas otras formas de crianza en la que podamos vincularnos de una forma más cercana con mayor confianza que rompa esta idea de la mamá sacra ¿no? y la mamá que no tiene vida social sexual etcétera etcétera sino una mujer este real ¿no? que se enferma que le da COVID que entonces y también transmitir lo que yo estoy viendo de los otros casos que yo voy compartiendo comparto mi vida también en esa parte ¿no? en la crianza cuéntanos en tu experiencia ya desde una perspectiva de antropología pues yo trabajo con niñas niños me ha tocado trabajar ese tema desde la licenciatura y creo que también hay algo como súper importante que es que la maternidad tiene una repercusión en tu vida como investigadora en todos los aspectos ¿no? creo que cuando uno es madre empiezas a ver la realidad que observas pues con otros ojos ¿no? empiezas a analizar otras cosas con una mirada muy distinta y creo que es algo de lo que no hay como un o se habla muy poco de las implicaciones que tiene ser madre en tu mirada como investigadora ¿no? o se obvia ¿no? entonces creo que ahí como mamás creo que es algo que queda siempre pendiente ¿no? el decir bueno soy antropóloga estoy haciendo una tesis pero también soy mamá ¿no? y a partir de que soy mamá me preocupa esto ¿no? Comunica es mi directora de tesis entonces ella por el proceso que ahorita estoy llevando siempre me dice pero es que tú eres mamá o sea ¿tú cómo lo ves aquí? porque a veces yo tengo tan aprendido eso que lo personal no se mete en tu proceso de escritura académica que obvio muchas cosas ¿no? entonces Mónica cuando me manda mis comentarios es de oye este niño está pasando por esto tú como mamá ¿qué opinas de eso? o sea ¿qué tienes que decir sobre esta parte de la realidad que estás investigando? entonces creo que es algo como muy valioso y que es como también muy enriquecedor para las investigaciones esa experiencia personal que tenemos en los procesos de crianza y bueno ya la otra parte es que hacemos como dicen malabares para arreglar nuestra gestión de tiempos agendas con nuestros hijos ¿no? con nuestros procesos de crianza a mí en la licenciatura me tocaba llevarme a mi hija a trabajo de campo ¿no? a veces dejarla a veces llevármela jornadas súper largas y ella era muy chiquita pero pues bueno siempre como que resistió mucho mi hermano se la llevaba clases a la ENA yo en la UAM y ahí traíamos a la niña en esas como circunstancias ahora pues me tocó hacer trabajo de campo fuera del país ella no me pudo acompañar porque pues no había ahí una cuestión de visas todavía no le llegaba a ella y entonces siempre es eso ¿no? o sea creo que también la maternidad influye en las decisiones que haces de irte a campo o hacer una investigación que te puede encantar el tema pero dices es que no me podría ir porque tengo a mi hija o una estancia académica que te pueden haber aceptado y puedes tener todas las ganas pero tienes una responsabilidad entonces también pues también va influyendo ¿no? hallazgos, experiencias antropología y ser mamá muchas cosas pues sí comparto un poco con lo que dice este Carlota a mí en el trabajo de campo también que hice de de la maestría también este me tocó ¿no? irme con con mi hijo y aunque hasta como esa posición ¿no? de ser madre y de estar acompañada en todo momento en el trabajo de campo con mi hijo me dio también como una posición ¿no? tanto en la investigación como en las relaciones que fui gestando ¿no? durante el trabajo de campo que bueno yo lo que hacía en la investigación era conocer las trayectorias de de atención durante el embarazo y parto de mujeres nahuas en Santiago Centro entonces esa experiencia a mí también como que me posicionó y me hizo este tener una cercanía ¿no? con las interlocutoras con las que trabajé por haber tenido también ¿no? la experiencia de ser madre y en ese sentido actualmente ha habido como una cierta producción ¿no? de textos desde las ciencias sociales desde la antropología sociología donde las investigadoras nos preguntamos ¿no? no solamente sobre las maternidades de las interlocutoras con las que trabajamos sino sobre nuestras experiencias también ¿no? y ha habido este textos ¿no? y producciones muy este impresionantes y bastante propositivos y me gustaría recomendar uno de ellos que se llama Mucha Madre y fue una este recopilación ¿no? de un grupo de mujeres profesionistas y también muchas de ellas relacionadas a las artes este plásticas y artes visuales entonces hicieron un libro con las experiencias de ellas mismas del ser madres e ilustrado entonces pues eso ¿no? que también es una oportunidad ¿no? el ser madre para seguir explorando y sobre todo este con lo que comentaban mis compañeras que hablamos mucho ¿no? eso de romper los estereotipos y que creo que al romper esos estereotipos se abren otras oportunidades y el ser madre al ser madres también este podemos estar resistiendo ¿no? como todo este sistema pues de violencia y todo este sistema desfavorable ¿no? para nosotras Bueno pues ya para despedir nos voy a preguntar ¿cuál ha sido su mejor regalo? ya hablamos del que no nos gustan de los que no nos gustan no nos regalen una plancha pero sí este ¿cuáles sí nos gustan Mónica? ¿te ha tocado alguno? el año pasado en la prepa hicieron una caravana en la prepa sí de mi hija y agradezco mucho a las mamás que organizaron eso nos regalaron una bebida chiquita alcohólica de sabores refrescante bajo contenido en alcohol bajo contenido en alcohol pero me pareció maravilloso ¿no? o sea porque están pensando en otra cosa diferente a mí creo que ha sido como lo más divertido y al menos me quitó ese sinsabor que yo tenía de la botella de aceite de la botella de aceite ¿para ti cuál fue Mónica? para mí ay pues pensé en dos sí pues de la escuela ¿no? uno de ellos fue una foto y este y estaba pintada ¿no? hacia alrededor por mi hijo que pues tenía cuatro años creo en ese momento y pues fue como un recuerdo bonito ¿no? y la otra fue una este un video que hicieron las maestras del preescolar preguntándoles a las niñas y a los niños por qué este querían a su mamá o por qué les gustaba o qué era lo mejor que les gustaba estar ajá entonces pues salieron este anécdotas ahí como muy amorosas y divertidas ¿ya te tocó alguna? no todavía no pero yo sí espero mi plancha porque le hace falta una botella de aceite una bebida no sé cómo para todavía ir como distinguiendo que sí me gusta y que no ya te tocarán pero bueno pues por lo pronto les agradezco muchísimo a las tres nos han acompañado el día de hoy a doctora Mónica Luna investigadora del programa de estudios antropológicos aquí en el colegio de San Luis y a dos de las egresadas de la maestría en antropología social que hicieron favor también de estar con nosotros Mónica Reynoso y Carlota Trejo gracias muchas gracias muchas gracias bueno pues ya nos vamos le agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este espacio bueno pues un poco para reflexionar platicar qué significa ser madre en este siglo XXI con estas nuevas realidades nuevas tecnologías y pues esta sociedad que está siempre dinámica cambiando y que nos toca a todos como diría Cristina Pacheco pues aquí nos tocó vivir y este 10 de mayo aquí nos tocó estar gracias pásenla muy bien hasta la próxima soy Lidia Juache recuerde que en redes sociales tenemos información de los posgrados que están a punto de cerrar y de la licenciatura en relaciones internacionales que también está con convocatoria vigente gracias hasta la próxima El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días se realizará el coloquio se realizará el coloquio Controversias Inversionista Estado con la participación de la doctora Cecilia Costero investigadora del Colegio de San Luis el 11 de mayo a las 10 horas por Facebook Live de Doxa Episteme y Derecho Se llevará a cabo la presentación editorial Combinar para Convivir coordinado por la doctora Claudia Rocha el 11 de mayo a las 18 horas en Casa Colsan Gilitla Ixva Se realizará la presentación del proyecto Desde Casa Historias y Narraciones sobre COVID-19 el 11 de mayo a las 11 horas en la sala de Videoconferencias 1 del Colsan y Facebook Live El programa de estudios políticos e internacionales invita a la presentación editorial Controversia del aborto desde la perspectiva de la razón pública Moderada por el doctor Patricio Rubio Investigador del Colsan El 12 de mayo a las 12 horas en la sala Capitán Caldera y Facebook Live del Colegio de San Luis ¿Has pensado en hacer un posgrado con beca con ASIC? En el Colegio de San Luis tenemos abiertas las convocatorias de Doctorado en Estudios Antropológicos Maestría en Literatura Hispanoamericana y Maestría en Antropología Social Consulta la convocatoria de tu interés a través de nuestra página web o manda un correo a docencia arroba colsan punto edu punto mx Además también tenemos abierta la convocatoria de la licenciatura en Relaciones Internacionales Consulta las bases en nuestra página web Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx www.colsan.edu.mx Y síguenos también en nuestras redes sociales www.colsan.edu.mx Gracias por ver el video.